Cha-cha-cha-cha-cha Este cha-cha-cha es el de San Luis Blu Cantemos, bailemos al compás De San Luis Blu, el ritmo cha-cha-cha Las viejas notas del triste San Luis Blu Cantan alegres al son del cha-cha-cha La gente de Nueva Orleans toda se alborotó Cuando en este cha-cha-cha, su San Luis Blu escuchó Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Que viva el cha-cha-cha Que nos hace bailar y nos hace saltar emoción Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Santo Luis Blu Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha Que viva el cha-cha-cha Que nos hace bailar y nos hace saltar Emoción Cha-cha-cha 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 Salve-vo Salve-vo Salve-vo